Bueno, pero esa no es toda la verdad. No, no, no lo es. Ni la más importante. Eso no lo sé. Lo que sí sé, Manuel, es que lo que siento por ti me da fuerzas para seguir adelante. Tú eres así como una inyección de alegría para mi vida, porque yo te... Claro, ¿cómo estás? Dígame, dígame, dígame. Mira que ahora no has pecado. Me queme, me queme, me queme. Yo me enamoré de ti, Manuel. Y te amo. ¿Cómo quieres que te traten de amor? Tan solo tú puedes ver lo que hay en mi interior. Por todo el amor oculto que sentimos los dos. Híjole. Todavía estoy como a las nubes. Pensé que nunca he de escuchar algo así. Y yo pensé que nunca lo diría. A pesar de que es cierto, esto hace ya mucho rato. Oye, ¿por qué no me lo repites? No, Manuel, no, 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 ¿cómo querés? No, 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 por favor, please, no me avergüences. ¿Cómo te crees? Bueno, está bien, solo la segunda parte, ¿no? Lo del beso, ¿sí? Oye, oye, ya te dije, no, 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 ya te dije que me tienes que esperar. Yo no puedo así, separarme y empezar una relación así, luego, luego, no. Yo la espero, claro que la espero, así como en leyendas de pasión. Ahí voy a estar esperando. Y yo le voy a pedir una cita normal con visita en la sala de su casa con la señora Trini en el medio, haciendo una... No, como la chavita es todo. Cada vez que yo le trate a eso. No. Ah, tengo una idea. A ver, ¿por qué no empezamos nuestro noviazgo así como por correspondencia, por carta? ¿Cómo? Así como si usted viviera allá en Siberia y yo en el Polo Sur. Usted me manda cartas de amor y yo se las contesto. Pero cartas, cartas. No, nada de e-mails o mensajes de texto. No, WhatsApp. Ah, no. A puño y letra. Con estampillas y remitente anónimo. Ya, pues, no puede ser anónimo, ¿no? De pronto nos podríamos inventar, no sé, otros nombres. Así como para que nadie nos descubra. Está bien. A ver, yo soy Enrique Torres y usted es la Viviana Manteral. ¿Y de dónde sacaste esos nombres? Pues, fíjese en las iniciales, porque ahí está el truco. E.T. Enrique Torres, el tiburón. Loco, ¿y las mías? La da B.M. B.M.B., ahí está. Virgen María Vecina. Ay, ¿qué ocurre, Tere? A ver. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Qué? Que, pues, que nos íbamos a enamorar con los diferentes que somos. Híjole, lo dijo otra vez. Ahora sí me voy a desmayar, como su mamá. Enamorarlo, dijo otra vez. Ay, Manuel, Manuel, ya, 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 ya. Párale. Tenemos que ir poco a poco. Ahora viene lo difícil, hablar con mis hijas. Me voy. Me voy. ¿Qué? 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 Yo también estoy enamorado. Muy enamorado. ¿Muy? Muy. Por todo el amor oculto que sentimos los dos. Me unidos para escucharte, ya te di mi corazón. Enseñame a ti.